Estamos en el Alto de Apintinadoira, un paraje extraordinario, en medio del Parque Natural de la Montaña de Lugo, donde unos pocos aldeanos sobreviven de la agricultura y de sus vacas en una economía casi de subsistencia, porque unos burócratas en Bruselas, en Davos o en Nueva York, han decidido aprobar ese Pacto Verde Europeo que ha criminalizado a la agricultura, que ha criminalizado a la ganadería, imponiéndoles más cargas, más obligaciones, prohibiciones para el uso de fitosanitarios y un incremento brutal de los precios. Desde la maquinaria hasta las materias primas, todo ha crecido y no han podido llevar los precios a las líneas del supermercado, porque además, quien gana con todo esto son los intermediarios. Nosotros nos hemos opuesto en el Parlamento Europeo a toda esta política demencial que destruye nuestro sector primario y pone en riesgo la soberanía alimentaria de España. Por eso es preciso continuar en la defensa del sector agrario, apoyar sus reivindicaciones, oírles, aprender de ellos y llevar todas sus ideas y todas sus propuestas al Parlamento Europeo. También, por supuesto, al Parlamento Gallego, para que la voz del pueblo, la voz de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, se oiga de verdad en las instituciones. En España y en Bruselas. Seguimos adelante en defensa del campo español.